¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro ShredFack. Yo soy Dave y el ShredFack trata de responder preguntas de música y guitarra. Eso es el ShredFack. Vamos a comenzar con las preguntas. Ojo, hace dos semanas, hace dos ShredFacks, estuvimos hablando sobre amplis de bulbos y me escribió Ramón Espinosa y me dijo en los comentarios, ojo, jamás prender un ampli de bulbos sin una bocina conectada. Se me fue por completo, di por hecho que el amplificador estaba conectado a la bocina de abajo, es decir, no el cable de la guitarra al amplificador, sino del amplificador hacia la bocina, hacia el half stack, el 4x12 o 2x12. Di por hecho que la tenían conectada y no lo mencioné, pero Ramón, estás en todo lo correcto. Gracias caballero por hacernos notar ese detalle. Nunca por ningún motivo prendan un amplificador de bulbos sin haber conectado el cabezal a la bocina. ¿Por qué? Porque como tiene mucha potencia el amplificador, esa energía tiene que ser liberada a través del sonido, sino el coco se puede descomponer. Así que tengan en cuenta eso. Gracias Ramón y por favor, si alguno de ustedes de repente diga una barrabasada o no completo la idea o me falta algún detalle, por favor, les agradezco mucho que me lo hagan saber. Así yo también mejoro, pero es que también tomen en cuenta que es estar concentrado en muchas cosas cuando se graban videos, ¿vale? Estos videos no están editados, prácticamente no están editados, así como vienen de la cámara es como lo subo. Y a veces se me van cosas, ¿vale chicos? Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿va? ¿Qué gear conviene en el 2020? Esta pregunta nos la manda Jorgillo Rocker. Bueno, hace dos shred facts estuvimos hablando sobre pedaleras digitales, multi efectos y es un tema que ya iremos ahondando con mayor profundidad. Ya hay muchos videos al respecto, seguramente muchos de ustedes ya están muy documentados en esa materia, pero me gustó mucho la propuesta de Jorgillo Rocker de hablar de gear, ¿vale? Ahora, no tengo de momento acceso a agarrar este equipo y probarlo, comprarlo, porque pues muchos youtubers ya tienen como que este vínculo con las marcas, yo todavía no lo tengo y bueno, no por eso vamos a dejar de hacer este ejercicio, aunque no tengo el gear aquí conmigo, voy a hablar del gear que he probado, porque eso sí, he probado mucho equipo. Entonces, voy a ir recomendando las cosas que he probado que me gustan. De hecho, hasta hay una sección de videos que se las voy a dejar al final del video que se llama Lo probé y me gustó, ya llevamos tres videos de Lo probé y me gustó y hablamos de desde cuerdas, plumillas, amplificadores, espumas acústicas, ¿no? Ahorita es lo que hemos estado reseñando, pero pienso reseñar la mayoría de mi equipo de una forma u otra. Ya he hecho una recopilación de bastante equipo a lo largo de los años y me gustaría hablar de él de una forma muy honesta. Así que agarrando la idea de este jorjillo, vamos a hacer cada determinada cantidad de Shredfax un setup o un rig, es decir, una configuración de cosas que podemos nosotros utilizar en diferentes niveles dentro de nuestra preparación como músicos. Es decir, si somos principiantes, si somos intermedios o si somos profesionales, vamos a poder recomendar una serie de equipos. Entonces, como este es el primero que vamos a hacer, gear que conviene en el 2020. Vamos a armar un rig, ¿va? El primer rig, bueno, la primera parte del rig va a ser la guitarra. Y esta guitarra la voy a recomendar gracias a que uno de mis alumnos, Alex, Alex, te adoro, cabrón. Nada más quería decir eso y quería que todos los vieran, que adoro a mis alumnos. Alex se compró hace algunos meses una Ibanez GO GRG131DX y la trajo aquí a clase y me encantó. La guitarra está súper bonita. Lo primero que resalto es que la guitarra está preciosa. Ibanez ya sabemos que es una gran marca, ¿no? Y la verdad es que en cuanto la probé, la guitarra se sentía, pues, pro. Obviamente es una guitarra, es una Ibanez Gio, es decir, es una serie barata, ¿no? Pero la verdad es que lo primero que noté es que es una guitarra súper cómoda. El brazo es planito, tiene dos homebookers, tiene un puente fijo. Esa combinación para principiantes es excelente. Si tú vas a comprarte una guitarra, no sabes cuál guitarra comprar, por favor, que tu primer guitarra no tenga Floyd Rose o trémolo. Por favor, evítate problemas. ¿Por qué? Porque una guitarra con problemas te va a incomodar y una guitarra con incomodidades no la vas a querer tocar. ¿En qué medio esta guitarra está súper cómoda? La puedes ajustar, le puedes hacer cambios, le puedes hacer tuneos. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos a Terra, que es la hada de los tuneos en Hyrule. A ella tú llegas, le llevas, no sé, tornillos ancestrales, le llevas, no sé, plantitas y te deja tu instrumento más chido, ¿no? Entonces, esa guitarra ayuda, por la forma en la que está hecha, a que puedas hacer estos upgrades o estos cambios de una forma muy sencilla. Pero ya así como tal, de caja, es una gran guitarra. Entonces, recuerden, puente fijo y sin trémolo. Y bueno, esta tiene dos homebookers, tiene un switch de cinco vías, lo cual me gusta mucho porque puedes tener los juegos de las tres posiciones de las homebookers, es decir, neck, bridge, las dos y las dos opciones extras, single coil. Y eso está increíble. Entonces, esa guitarra se la recomiendo. Está roja, padrísima, hermosa. La probé, me gustó y se la recomiendo. No es una guitarra extremadamente barata, pero hay una frase que es muy, muy cierta. Buy nice or buy twice. Y esta es una guitarra que está súper chida y la pueden upgradear muy bien, ¿va? La segunda parte del equipo que vamos a recomendar es un Lanny LX35R, ¿vale? Este amplificador es un amplificador que yo he probado con los ensayos de mi banda, ¿no? Es un amplificador que nos ha servido para ensamblarnos a un volumen intermedio, es decir, no es un amplificador que tapa a la batería, pero bueno, también mi baterista es una máquina y es genial y él puede tocar suave y tocar chingón, porque así debería de ser, no tendrías por qué en ensayo... Porque si no vas a, vas a, vas a incomodar a todos los vecinos. En cambio con él, inclusive yo he ensayado con él en, 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 en departamento, en cuartos de ensayo y hemos sido capaces de ensayar a un volumen mesurado en el que yo me escucho y él me escucha y es un amplificador de 35 watts. Es un amplificador como para un cuarto, ¿no? No es, o sea, para un departamento lo puedes poner bajito, no es tan pesado, es transportable, puede ser tu amplificador de práctica, es un amplificador de mucha guerra, de mucha batalla, mucha guerra, batalla, eso, de batalla y este, y está súper chido. Lani, bien, bien, buenos amplis, buenos amplis. U otro que puedes también este, intercambiar es un boss katana, también te lo recomiendo mucho, lo, lo he probado un poquito menos, no sé qué tan de batalla sea, pero suena bien, eso sí, suena muy, muy bien, ¿va? El tercer, la tercera pieza de equipo va a ser un multi-efectos moore, ¿vale? O cualquier multi-efectos de generación pasada, pero bueno, vamos a hablar ahorita del moore. El moore es un, es un multi-efectos que he visto reseñas, uno de mis alumnos, Carlos, Carlos, te quiero cabrón, que adoro cabrón, ok, ya, vamos a persuadir a Carlos para que nos preste su moore y hagamos un review para lo probé y me gustó. Suena muy bien el pedal, tiene efectos, tiene modeladores de amplificadores, tiene un montón de cosas y sobre todo el precio es accesible, no te, o sea, no te vas a morir en el intento de comprarlo, ¿vale? Entonces eso es, eso es importante, que sea algo que no te mueras por comprarlo, bueno, o sea, igual y lo quieres, y te mueres por comprarlo, pero no te mueres por pagarlo, ¿va? Y por último, por último, por último, por último, las picks, las picks, como picks mi bataco, este, estas picks, se me fue el pedo durísimo, estas picks, estas picks de secretos del shred las puedes conseguir conmigo, así que mándame un mensaje directo si estás interesado en las picks de secretos del shred, y bueno, ese es el gear que yo recomiendo en el 2020 y vamos a seguir armando rigs, les late así como random. Obviamente la idea de armar estos rigs no es hacer cosas mega caras y no es recomendar cosas que no haya probado, esas son las dos reglas, sino la idea más bien es ubicar cosas que sean accesibles, que sean de buen precio y que sean de buena calidad, eso es lo que a mí más me interesa y que a partir de ahí podamos movernos y nos puedan servir para varias cosas. No hay equipos que sirvan para absolutamente todo, pero hay cosas que pueden servir para varias cosas, ¿va? Entonces vámonos, vámonos sobre esa línea y en futuros este shred facts hablaremos sobre este, sobre esta situación y también si tienen dudas sobre qué me recomiendas como para viajar, qué me recomiendas como para moverme con mi banda, qué me recomiendas como para bla, mándenme su pregunta y también armamos este, series de equipos con base en las necesidades que ustedes tengan. Segunda pregunta, ¿crees que si grabo un disco con bias effects suene bien o mejor debo usar un amplificador de bulbos? Muchísimas gracias por tu pregunta, definitivamente sí, hazlo, graba, graba tu música, graba tu disco con el bias effects, ¿por qué? Porque suena súper bien, son, son este, son softwares, son todo lo digital, es equipo que funciona súper bien, suena súper súper chido, obviamente vas a obtener un sonido funcional, vas a obtener un sonido que vas a poder, este, combinar de forma satisfactoria con, por ejemplo, este, samples o cosas que hagas en computadora, ya sea que te gusta programar MIDI para hacer baterías o sintetizadores o arreglos y demás, va a funcionar súper bien con eso, entonces definitivamente hazlo. Ahora, lo que yo te recomiendo, ahorita mencionas grabar un disco, mira, yo te recomiendo que bajes lo, bajes la escala de tu producción y hagas todo digital para que bajes costos, es decir, que no, que, que por ejemplo, si, si estás como que en este punto en el que estás empezando a grabar cosas y quieres empezar a lanzar tus, tu, tu, tu proyecto, pero quieres hacer una inversión, que no hagas una inversión extremadamente alta, ¿cómo imprimir un disco? Yo te recomiendo que mejor hagas un EP, ¿no? Que mejor hagas cuatro o cinco rolas que te funcionen como un set para presentarte en vivo o que sean rolas que puedas mostrar en Instagram o que puedas subir tus versiones de esas rolas a YouTube y que puedas hacer un video, ¿no? Por ejemplo, te serviría más tener una cámara, una cámara medianamente buena y que te grabes tocando esas canciones, eso ayuda muchísimo a mostrar quién eres, lejos de pagar una maquila, porque hay una escala de producción que yo he hablado aquí en los Shred Facts y es si lo que vas a, si lo que va, si en lo que vas a invertir dinero de producción te tardas más de tres meses en pagar o reponerte de esa deuda, no lo hagas. Las, eh, las maquilas de discos cada vez son menos, son menos, son menos, este, son menos usuales, cada vez son menos comunes, pero yo creo que todavía, al menos en el 2020, en determinada escala conviene tenerlas y todavía hay gente que le gusta comprarlos, porque independientemente de que posiblemente escuchen el disco o no, para muchas personas el tener el disco es como un símbolo, como de decir, me estuvo al barco de esta banda, yo todavía, este, compro discos, esos discos los descargo en alta definición con mi computadora, aquí con este que están viendo aquí, y este, y los meto en mi iPod y los escucho, no tengo Spotify, no me gusta Spotify, ¿por qué? Porque siento que me dice, esto es lo que tienes que escuchar y este disco que tú tienes y que yo no tengo, que el autor no ha subido por bla, la disquera bla, no lo puedes escuchar, por eso no me gusta Spotify, entonces yo prefiero tener mi iPod o, este, estos Walkman de Sony que puedes meter carpetas con los MP3 y suenan chidísimos, y sí, tienes que tener los archivos, pero pues también, no sean flojos, todos lo quieren tener en una app, no mames, esfuércense tantito, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena tener un disco, pero yo lo que haría si fuera tú es, me aguantaría a, a primero empezar a mover mi material, pero sin, este, generar una maquila, y sin pagar un estudio, sino más bien grabando un demo, pero grabando el demo bien chido, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo, y recuerda que nunca, 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 la, el dinero sea un pretexto para no hacer, eh, música, ¿vale? Y bueno, chicos, vamos a dejar este ShredFack hasta aquí, eh, digamos que nos, nos extendimos un poquito con, con, con las preguntas, este, pero bueno, eh, siempre es bueno ahondar un poquitín más en, 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 en ciertas cuestiones. Chicos, muchísimas gracias por ver este video, y recuerden que ahí está el Patreon, en el Patreon pueden encontrar mucho del material del cual hablo aquí en el ShredFack, pero con mayor detenimiento, los ejercicios que están aquí en el canal, el holocrón del Shred, que es como lo llamo entre mis alumnos, las tabs, los ejercicios, los guitar pros están ahí, entonces, dense una vuelta y, eh, síganlo, y ahora que empiecen a ver, este, más, más, más contenidos en el Patreon, suscríbanse, no sean malos, ¿vale? Y también recuerden que pueden tomar clases conmigo, pónganse en contacto a través de mi Facebook, que es Secretos del Shred, me mandan un mensaje directo y me dicen, oye, clases, carnal, shh, 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 y ahí les respondemos, los atendemos como se merecen y, pues, ¿qué esperas para mejorar tu forma de tocar? Shred on.